En la colonia López Arellano, en el municipio de Choloma Cortés, fue asesinado el señor Nelson Velázquez, quien se dedicaba a motorista a una de las mototaxis de dicho sector. Gracias a la pronta acción de la Policía Nacional Preventiva de dicho sector, se dio con el supuesto hechor, quien también labora en dichas mototaxis, y este responde al nombre de Sebastián Osorto, quien fue trasladado de inmediato a lo que es el Ministerio Público, para deducirle responsabilidades. Así lo amplía el subcomisario Encarnación Guerrero. Es lamentable el hecho, ¿verdad?, pero la rápida acción de la policía no se hizo esperar. Estamos completamente felicitando a nuestros muchachos, la labor de nosotros. Se dio en el acto un acto violento donde una persona de oficio de mototaxi, de nombre Nelson Velázquez, de 24 años, tuvo un altercado con la persona que ya está detenida en manos de nosotros, Sebastián Alberto Osorto Soloro, sino también el sospechoso, de darle muerte de tres disparos de arma de fuego. ¿Qué tipo de arma utilizó este sujeto para quitarle la vida al compañero? Hasta ahora está en la... donde él se fue a refugiar, hasta que lo levanten los técnicos de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, ¿verdad?, que se presenten al hecho, los de homicidio, de las personas que van a levantar el cuerpo, después se trasladan aquí, llevan al detenido, que nosotros con la labor policial, como le digo, en el momento, en el acto fue detenido, y se hace el procedimiento que en ley mando. Ustedes, por su parte, seguirán trabajando fuertemente, ya lo tienen ustedes, pues ya en una de las celdas, esperando a que llegue lo que es medicina forense, como lo dice usted, y así mismo trasladarlo a él al Ministerio Público. Ese es el deber nuestro y es el procedimiento que se sigue, ya está la persona detenida, directamente hasta es confeso del problema, de por qué lo pudo haber quitado la vida a la persona. ¿Por qué dice él que hubo la discusión? Bueno, aparentemente hay un problema interno entre las unidades de mototaxi, son conductores de mototaxi los dos, pero queremos resaltar, como le digo, lamentable, lamentar la pérdida de la persona que fallece en el instante, pero resaltar también la labor policial, que en el momento preciso se hizo cualquier cantidad de operaciones, de registro, de búsqueda, hasta dar con el paradero de la persona. El informe de Benny Mengíbar para Notice 6, el canal del pueblo hondureño. Gracias por ver el video.